¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres cubetas son a la mesa Tráiganlo de diez pa' que aguante la vuelta Un cubetas son pa' la mesa Dos cubetas son pa' la mesa Tres cubetas son pa' la mesa Tráiganlas de diez pa' que aguante la vuelta Aquí venimo a beber Aquí venimo a beber A bailar toda questa la noche hasta l'amanecer A bailar toda la noche hasta l'amanecer ¡Hoy venimos a tomar! Hoy venimos a tomar Y si no ando dinero voy a coyotear Y si no ando dinero voy a coyotear Toda la semana, pa' la que chambea Se pone bonita pa' la fiesta Ella se merece un par de cerveza Y quiero un caballero que la saque de la mesa Pa' bailar Que se puse bien rico sin pena Pa' gozar En la disco ahí es la más buena Pa' bailar Mano al piso el culo como antena Pa' gozar Todo el mundo coreando este tema Un cubetazo pa' la mesa Dos cubetas son pa' la mesa Tres cubetas son pa' la mesa Tréjale de diez pa' que aguante la vuelta Un, un cubetazo pa' la mesa Dos cubetas son pa' la mesa Tres cubetas son pa' la mesa Tréjale de diez pa' que aguante la vuelta Y me voy para disco Bien loco Voy a dar una vuelta Bien loco Con todita la banda Bien loco Y llegamos directo directo al VIP, ando con artesano el motherfucker me icy y me voy para disco, bien loco, voy a dar una vuelta, bien loco, con todita la banda, bien loco, hermano cruz ordenando un cubetazo y el que me haga más de aquí le meto su alazo, todo el mundo con el paso del borracho, todo el mundo con el paso del borracho, todo el mundo con el paso del borracho y el que se duerme le salen los cachos, todo el mundo con el paso en la cubeta, todo el mundo con el paso en la cubeta, todo el mundo con el paso en la cubeta y el que no brinque se pandee en la cuneta, un cubetazo para la mesa, dos cubetazo para la mesa tres cubetazo para la mesa, traigan las de diez pa' que aguanten la vuelta un cubetazo para la mesa, dos cubetazo para la mesa, tres cubetazo para la mesa traigan las de diez pa' que aguanten la vuelta Todas las mujeres activadas en la mesa Todos disfrutando de nuestra rica cerveza Mano arriba a todos los que van a amanecer Una corona fría que me haga enloquecer Que la pista se activa, lo sacude y se chequea Se vuelve muy atrevida cuando ella lo menea Son las cinco de la mañana, bien borracho en la loquera Sin pensar en el bochiche y la goma que me espera Tira la cubeta para la siguiente ronda No queremos agua fiesta porque estamos en onda El mano cruz, fito y el B.I.C. Mano cinco cubetazos para el B.I.P. La chica lo mueve y lo sacude bien rico Esa combinación de ese cuerpo y el traguino Encomando azul y blanco poniendo el ambiente Borracho que se duerme se lo lleva a la corriente Un cubetazo para la mesa Dos cubetazos para la mesa Tres cubetazos para la mesa Tríngala de diez pa' que aguante la vuelta Un cubetazo para la mesa Dos cubetazos para la mesa Tres cubetazos para la mesa Tríngala de diez pa' que aguante la vuelta J.Tapia La voz del movimiento Comando azul y blanco Oye, seguimos activados Ando bien loco Ahora se corre Bien loco Loco La combinación de los más borrachos del género O.B.I.C. Y el legendario Super Saiyan Papucho y Marao Hermanos Cruz Platinum Record Excelente chicos Comando azul y blanco Un cubetazo para la mesa Definitivamente que a todos les ha encantado Cuando escuchan este tema musical Creo que se identifican, ¿verdad? Y algo que me estaban comentando Ustedes también escriben sus rolas La verdad que Muchas gracias por la invitación que nos da Es muy difícil que el rapero urbano nicaragüense Haga copia Así es Normalmente lo que nosotros hacemos Es escribir nuestras propias canciones Y muchas veces Este No son tan éxitos Porque tampoco las radios lo apoyan Claro Pero Este Siempre Veinte años que tenemos de carrera Y Siempre hemos escrito Canciones originales Ahora chicos Ay lo siento Yo sé que están cansaditos Porque además De cantar Y bailar No Pues a cualquiera No, pero a mí me pasa Yo canto, bailo Y me canso muchísimo No sé Los admiro a ustedes Oigan chavalo Ustedes se unieron Especialmente para este tema musical O desde hace rato Ya estaban Este Comando Azul y Blanco Tiene cinco años de trayectoria Nos juntamos ¿Conocido por ustedes tres? Y Mercedes De la melodía Que ya no está Porque Ando un poquito grave Pero ella siempre está Este Nos unimos nosotros Hicimos un grupito ahí Para poner a bailar a la gente Ya cuando nosotros Nos unimos El género estaba como Un poquito apagado Todo Pero nosotros le quisimos Dar ese toquecito Y Comando Azul y Blanco Comando porque somos unidos Y Azul y Blanco Porque somos nicaragüenses Y cinco años de trayectoria Bueno Desde esos cinco años Hemos traspasado fronteras Llevando nuestra música Panamá Costa Rica Lo que es Centroamérica Estados Unidos Son más de 100 mil copias Vendidas en el oriental Y aquí estamos Siempre activados Quiero mandar un saludo Este video Fue producido Fue producido Por Joseph el Artesano Código 7 De Platinum Record Estamos trabajando De la mano con ellos Con Platinum Record En estos últimos tres meses Se han producido Tres videos Educando al género Se hizo Juguetazo para la mesa Y ahorita Año Nuevo 3 Perfecto Me llama mucho la atención Esta parte De que además De su música Le están metiendo Los videos Que wow Es un gran trabajo Sí Que aquí en Nicaragua Es un poco muy difícil ¿Verdad? Y gracias a Dios Tenemos el apoyo De los hermanos Cruz Hermanos Cruz Son los que se han echado La batuta aquí Con el Comando Azul y Blanco Y aquí estamos Bueno Cabe señalarte Que el Comando Azul y Blanco Desde que inició Comenzamos Con un buen Con un buen Con un buen pie ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la mayoría De nuestros temas Han sido éxitos Sí El Gotita de Amor Que fue de Yader Tapia Con Mercedes Lanzado en Vos TV también Este Fue éxito En todas las radios Cuando vamos a los conciertos La gente se vuelve loca El tema Vete También otro éxito Entonces Hicimos lo mejor de mi vida Otro éxito Igual Ahora traemos Esta nueva propuesta Y Van Bailable Lo bonito De todo esto Es que nosotros Por tener ya 20 años de trayectoria En el mundo De la música urbana Hemos influenciado Indirectamente Hemos influenciado A esas nuevas generaciones Que vienen con nuevos estilos Y que El estilo puertorriqueño Los ha apoderado un poco Los ha consumido Entonces Nosotros hemos venido Con estas últimas producciones Con Con Gerga nicaragüense Palabras bastante nicas Que uno se identifica mucho Sí Y entonces Eso ha sido Importante porque Las nuevas generaciones Se están influenciando de eso Y están borrando Ese estigma De De hablar De puertorriqueño O otro Otro país Que nada Tu identidad Por sobre todo Exacto Muy original Como nicaragüenses Oigan chicos Y hablando de nuevas generaciones Hay muchísimas personas Que se están Incorporando A este mundo artístico Ustedes están Dispuestos a apoyar también Bueno Hay miles de muchachos jóvenes Que traen un 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 estilo De ellos bien propio O sea Hay Hay buenos elementos En Caragua Tanto viejos Como nuevos Ya vimos El caso del robótico Que ha traspasado Frontera y frontera Y frontera Así es Y está Representando bien Así es A la tierra pinolera Y Y aquí no se preocupen Que aquí estamos A un puntito De irnos a nivel mundial Así es Poco a poco Porque se está Se está haciendo buena música Hay buenos productores Ya se están haciendo Instrumentales Originales acá Y Con un poquito de esfuerzo Y unión de toda la gente Que empiece a consumir Lo de nosotros Así es Y esto va a estallar Y apoyo de todos Así es Exactamente Porque tanto las radios Como los medios de comunicación Y la gente también De igual manera Es que aquí en Nicaragua Estamos como muy complicados De que Nos escuchan No Son nicaragüenses No A los nicaragüenses No Pero al Panamá Somos como un matamama Acá Creo Creo Que más que todo A veces nosotros mismos Somos negativos En decir Así es No nos vayamos a la radio Que no nos van a sonar Sin embargo Cuando nosotros llegamos A un canal Como este Que venimos acá Y nos dan a todo espacio Ya miramos Que no es imposible Así es Entonces Creo que a veces Nosotros creamos Esos estigmas De que no se pueden hacer las cosas Y la verdad Es que sí se pueden hacer Yo soy de los que Como te dice Y si comenzamos Chatelitos De 16 años Cantando en las piñatas Y toda vaina Hoy Ya estamos viejos Los chavales ¿No dicen? Y aquí siguen Ahí en las redes sociales Que viejo más ridículo Me pone una chavala Y le digo Un día O vas a ser vieja también Y así te van a decir Cuando te vienen bailando Ahí toda la Lo importante Es que estamos bien contentos De estar lanzando este video Ya creo que lo vamos a presentar Están listos La primicia la tiene VosTV Contentísimos realmente Y felices De que la gente pueda compartir ya En este canal tan importante El primer canal El primer canal En que vamos a presentar El cubetazo para la mesa Les tenemos la primicia Oigan chicos Y también para darle seguimiento En sus redes sociales Tienen canal de YouTube Comando Azul y Blanco Comando Azul y Blanco Comando Papucho Big IC O Vic Rodríguez En mis redes sociales Quiero mandar unos saludos A unos muchachos Que la verdad Yo soy bien fanático de ellos Código 7 El Artesano Nista Lion J Tapia Envy Envy Este Aria Arias Todo un combo Que estamos ahorita Trabajando juntos Todos son dúos Y solistas Y nos decidimos unirnos Platinum Record Muchísimas felicidades Chicos de antemano Muy bueno el tema musical Y por supuesto Usted ya sabe Que si quiere escuchar Más música De artistas nacionales Sintonícenos En horas de Cyber Space En punto de las 3.30 De la tarde De lunes a viernes Y ahí les tenemos Todas las primicias También de nuestros Artistas nacionales Comando Azul y Blanco Ya sabe como buscarlos En redes sociales Mientras tanto nos vamos A una pausa comercial Volvemos con mucho más De su revista De sola a sola